Operaciones con fracciones. Tienes que recordar que para multiplicar dos fracciones se multiplican en línea. Para dividir se multiplican en cruz. Y para sumar y restar, ¿qué se hace para sumar y restar? Tienes que hacer el mínimo múltiplo. Alguna operación así graciosa podría ser esta. ¿Vale? ¿Qué hago? Primero tendría que hacer el mínimo con múltiplo de los denominadores que están dentro de los paréntesis. Mínimo con múltiplo de 3 y 6, 6. ¿Qué número tengo que poner aquí arriba? Si aquí hay un 3 y aquí hay un 2, ¿cómo? Y ahora un sexto. Y abajo el mínimo con múltiplo es 12 y hago. 12 entre 3, 4 por 4, 16. Y 12 entre 4, 3 por 1, 3. Opero. 4 sextos menos 1 sexto son 3 sextos por 1 medio. Y 16 doceavos más 3 doceavos son 19 doceavos por 2. Multiplico. Aquí me quedaría 3 por 1, 3 partido 12. Y aquí me quedaría 19 por 2. Yo lo que haría sería lo siguiente. Simplificar si puedo. Porque luego simplificar, bueno, sí. 38 partido 12. Y ahora, esta cuenta, a mucha gente le cuesta trabajo. Entonces, yo te aconsejo que lo escribas así. 3 doceavos dividido 38 doceavos. Y que luego multipliques en cruz. 3 por 12 arriba. Y 12 por 38 abajo. El 12 se simplifica con el 12. Y queda 3 partido 38. ¿Vale? Otra. Lo que le van a poner más que nada son problemas. ¿No? ¿O no? ¿Cómo? Es que... Es que... Lo que tienes que saber hacer con las fracciones son problemas. Por ejemplo, típico problema. Me gasto... Un tercio. De lo que llevo en... ¿En qué me lo gasto? En un cómic. Me gasto un medio de lo que me queda... Me gasto un medio de lo que me queda... En... En... Un refresco. Y todavía me quedan... Me quedan... Dos euros. ¿Cuánto dinero llevaba? Típico problema. ¿Vale? Entonces, el dinero que tú llevas al principio es... Un dinero. Uno. Llevas un dinero. Si te gastas un tercio en cómic... Te quedan... Dos tercios... Del dinero que llevas al principio. ¿Vale? Esto es lo que te queda. Ahora... Si te gastas... Un medio de lo que te queda en un refresco... Te gastas... Un medio de dos tercios... En el refresco. Y un medio de dos tercios es... Un tercio. O sea que te quedaban dos tercios... Y te has gastado un tercio. Por tanto, te quedará... Un tercio. Si un tercio... Son dos euros... ¿Cuánto dinero tenías al principio? Podías hacer un dibujo así... Y decir... Un tercio... De lo que tenía al principio son dos euros. Entonces, ¿cuánto tenía en total? Ahí está. Seis euros. Esto es un tercio... Otro tercio y otro tercio son... Seis euros. Eso es un problema... Típico. Típico, típico. Otro problema típico. Tengo... ¿Qué tengo? ¿Has copiado este? Tengo... 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 Sí, uno típico. Tengo un depósito de agua. Y me gasto... En un mes... Un medio. Me gasto... En un mes un medio. Y en el otro mes... Un tercio... De lo que quedaba. Es muy parecido al que acabamos de hacer Me gasto un medio, me gasto un tercio de lo que quedaba Y quedan todavía 500 litros ¿Cuál es la capacidad del depósito? Pues lo mismo Un depósito de agua Menos un medio que me gasto, me queda un medio Ahora me gasto un tercio de lo que queda Me queda un medio, me gasto un tercio de un medio Que es un sexto Si me gasto un sexto de lo que quedaba Al final me va a quedar un medio menos un sexto Que es tres sextos menos un sexto son dos sextos O sea que al final me queda un tercio Y un tercio dice que son 500 litros Haciendo un gráfico igual que antes Si un tercio son 500 litros ¿Cuánto tenía el depósito? ¿Cómo? Esto, la manera de hacerlo Cuando te dan lo que te queda Y sabes la fracción Es multiplicar el número por la inversa de la fracción Es decir, 1500 litros ¿Por qué? Porque si una tercera parte son 500 Las otras dos terceras partes Tienen que tener cada uno 500 Y la suma de los tres es 1500 500 500